Hola a todos, fijaos lo que tenemos por aquí recién terminada y para un cliente que tenemos suizo hemos enviado motos a Alemania, Italia, Francia, Portugal, pues bueno este sería el último proyecto que tenemos y ahora que va para Suiza, el chico se llama Guillaume y bueno curiosidad de la moto y del proyecto fue que teníamos es una Yamaha XS500 bicilíndrica y lo teníamos con un proyecto propio, como veis es matrícula Tenerife pero bueno la intención es rematricularla en País Destino entonces bueno vamos a explicarla de a pocos como la hemos abarcado, el caso es que el cliente nos dijo no tendréis alguna XS500, justo venía buscando este modelo, la teníamos como moto propia y le dije pues mira, ojo, tenemos una que estamos customizando pero si la quieres puede ser tuya, todo esto por supuesto en inglés conversarlo, por ambas partes y bueno comenzamos por la parte frontal, un faro beige 5 ¾, el guardabarros delantero es el original pero está recortado en forma, pintada, todo pintado, anticalórico pintura de depósito en una especie de gris muy clarito, colectores forrados con la cinta anticalórica colas de escape en megáfono en negro seguimos por aquí arriba con el velocímetro, con indicadores, como veis un kilómetro, la verdad que no hemos rodado ha sido bajar la cuesta, un par de bajadas para verla en la calle y el resultado final, a ver porque en el taller como tenemos todos motos alrededor, pues bueno, tampoco nos sirve de ejemplo la sacamos a la calle y aquí es en este entorno como se ve la moto, el producto terminado y la verdad que está preciosa la moto, ha quedado súper estrechita, el asiento no nos convenció el tapizado por lo que lo rehicimos, ahora ha quedado mucho más estrechito si veis fotos de esta moto publicada de hace algún tiempo veréis que el otro asiento era algo más ancho algo más alto y no tenía para nada tampoco esta misma regularidad, por decirlo de alguna manera antes caía un poco por aquí y era un poco forma fea, por lo que decidimos rehacerlo a nuestro coste y con la validación del cliente entonces bueno, la matrícula de Tenerife se perderá, es una moto nacional de la época la teníamos para nosotros y como se importa la vamos a dar de baja por trámite de exportación, se da de baja el vehículo ojo que cuando dais de baja un vehículo para exportar no se puede volver a rehabilitar que alguien nos corrija si no estoy en lo cierto pero según lo que nos hemos informado, nos han dicho la gestoría y demás este trámite es irreversible así que ojo, si hacéis alguna vez una venta de moto al extranjero aseguraros de haberos cobrado antes todo el importe porque si la dais de baja y luego el chico, bueno el cliente se arrepiente os quedáis con una moto que no sirve para nada los papeles se quedan fantasma, por decirlo de alguna manera ya lo veis, un colector por cada lado, una moto simétrica, bien cuadradota el depósito es súper buscado por esta forma y fijaos la base, recta total, siempre lo digo recta de inicio a fin, como el asiento y el asiento también ha querido el cliente a gusto suyo terminarlo así, en forma cuadradota asemejándose pues a la forma del depósito manillar marca TRW puños Bitwell retrovisores en el puño ahí estaríamos todo homologado y nos quejamos mucho esto es marca MotoGadget nos quejamos mucho que en España cuesta homologar y que caro es pues en Suiza el trámite es mucho más complejo no solo tiene que ser recambio homologado sino que recambio homologado y además de cierta medida, por ejemplo los retrovisores como era de esta medida sí podían homologarse pero aunque encontrásemos unos más pequeñitos y homologados europeos no serían válidos tienen que ser homologados y con medidas mínimas manillar no ha habido problema el depósito se conserva y ojo porque el subchasis que aquí en España sí se permite la modificación aquí lo tuvimos que dejar original que por suerte no es un subchasis muy largo como veis termina aquí que es más o menos en el centro de la rueda entonces fue no hacer el característico cierre en U y lo que hicimos fue aprovechar este hueco para insertar el guardabarros bien subido luego ya base de asiento espuma tapizado y demás piloto de freno trasero que lo tenemos aquí todo homologado no sé si se está viendo aquí está todo el marcaje escrito también se llama Bates como el faro anterior y luego ya el combo de soporte de matrícula más soporte de intermitentes más soporte de luz de matrícula y catadióptrico como veis queda todo muy en conjunto por decirlo de alguna manera y se hace de manera sencilla y rápida por decirlo en síntesis en resumen los amortiguadores son los suyos originales y bueno por ejemplo también sacamos la moto a la luz del día como veis esto está lleno de polvo pues al final del taller debe de trabajar entonces vemos que zonas hace falta insistir repasar limpiar repintar y bueno esto sería que queda arrancarla entonces no sé qué tal os está pareciendo la moto la verdad que es una opción muy muy chula arranca pedal que no he comentado arranque a botón si la hubierais hecho para vosotros que la hubierais hecho tipo Brad tipo Scrambler tipo Cafe Racer la verdad que para Cafe Racer no es una moto que digamos potente la conducción agradable que yo apostaba por esta misma sería una Brad Style para ciudad calzada normal con estos neumáticos de carretera por decirlo de alguna manera es una moto biplaza aquí tenemos los reposapies para el pasajero y bueno vamos a arrancarla que me estoy enrollando asiento Cafe Racer Spirit no hacemos el tapizado final sino que hacemos base moldeado y el tapizado lo externalizamos al igual que con la pintura que no tenemos una cabina adecuada en Cafe Racer y hay que tener cuidado porque bueno si os fijáis aquí el depósito está impecable sin ninguna mota de polvo es un trabajo fino y bueno esto hay que hacer con una cabina hay que eso es un proceso como el de todos como el de todas las partes de la moto todo es un proceso y hay que tener una cabina para que no le caiga ni una mota de polvo porque luego si caen motas de polvo en la pintura luego queda el resultado pésimo una visión de este lado y por cierto ¿dónde está el bombín de arranque? ¿dónde estaría? ¿dónde lo tenemos reubicado? pues aquí está para la llave y este sería el botoncito con el que se arranca en este caso también os fijáis que aquí hay una rejilla pues bien tenemos el soporte de la batería en este lado instalado entre el asiento tras el subchasis y soportado aquí junto con los demás elementos eléctricos no hemos podido reubicarla en la parte de abajo que solemos hacer en el caso de las BMW así que hemos optado por colocarla de esta manera pero bueno se ve porque estoy enfocando pero igualmente si me alejo pasa más que desapercibido y se aprecia ahí el triángulo existente entonces bueno vamos a sacar la llave que la tengo aquí y metemos aquí el contacto una dos posiciones esta posición es la de sacar la llave luego hay una intermedia que sería la de seguridad y la tercera sería ya la del contacto con la que se encienden las luces ¿veis? pues bien he venido a la moto con la moto he bajado la rampa este sería el tirador del aire que como veis a ver dónde estaba para abajo sería accionado veis que tira esto para arriba lo repito a ver si enfoca así estaría en on y de esta manera estaría en modo de circular aceite para rellenar tres litros entrarían así que bueno vamos con ello probé a bajar un poquito el grifo lo hemos puesto en reserva y el botón de arranque que estaba justo aquí así que tres, dos, uno vamos le voy a tener que acompañar con un poco de gas en el puño antes me ha arrancado mejor vamos a ver la moto está un poco fría es una moto de los años 70 así que bueno hay que dejarla que caliente que entre en temperatura generalmente es aconsejable tirar del tirador del aire en el tiempo que tardas en ponerte el casco así que bueno esto que viene a ser 20-30 segundos y ya se podría iniciar la marcha a ver si aguanta el ralentir parece que sí estaba la moto recién arrancada del taller yo creo que la tenía que haber arrancado sin el aire porque cuando la moto ya está caliente es contraproducente tirar del tirador el sonido muy bueno bastante sonoro como veis motor bicilíndrico así que pla 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 característico el sonido y bueno muy contentos con el resultado en breve le vamos bueno ahora mismo de seguido le vamos a sacar fotos para la página con redes sociales y por supuesto para el cliente para que le para que dé la validación que nos dé el visto bueno seguro que va a estar contento con el resultado y organizaremos ya el transporte porque como esta moto no se va a homologar en España sino que la homologa ya in situ en su país pues que se ocupe del trámite y que para cualquier consulta estaremos a su disposición todo el recambio homologado correctamente ubicado no se dio las instrucciones correctas pero bueno ya está avisado que si igualmente le surge alguna complicación que cuente con nosotros que será un gusto ayudar así que una moto café racer spirit que se va a suiza en Alemania tenemos una BMW R50 que por cierto nos escribió un alemán tal quiero hacer una moto una BMW moto alemana BMW pues para un alemán fiel a su marca local ¿no? por decirlo de alguna manera y le localicé en mobile.de es decir en Deutschland Alemania una BMW R50 pero bueno a un precio irrisorio que el señor ni lo dudó la compró y para que os hagáis a la idea de cuánto costó de llevarla y traerla rondo los 450 euros traerla a Alemania y otros 450 llevarla más o menos cifras aproximadas 1000 euros destinados al transporte aproximado y bueno para los que si os he dejado con la duda le conseguí la R50 barra 2 en 7000 euros cosa que aquí es impensable son más bien 10.000 11.000 12.000 y 15 o incluso 20 si están en estado de concurso así que bueno el cliente encantado y quedó muy muy bien si queréis ver resultados tenemos un vídeo de la R50 y por supuesto también en la página web la verdad que suena perfecta bueno me despido y un saludo hasta la próxima